Un presunto secuestrador, conocido como Martín Domingo, N., fue detenido luego de que la Policía de Investigación, BDI, de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de México lograra cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Es investigado por su probable participación en el secuestro de un joven de 19 años. El delito por el cual es investigado fue registrado el 21 de agosto de 2017, después de que los familiares de la víctima solicitaron el apoyo de los elementos de la FDGEM. La denuncia permitió realizar un operativo en el municipio de Otumba, lugar en el cual el joven fue encontrado y liberado, tras haber sido retenido en contra de su voluntad durante varias horas. Sin embargo, las posteriores investigaciones permitieron identificar al ahora detenido como un presunto partícipe en el delito y liberar una orden de aprehensión en su contra, después de casi dos años. Se presume que el detenido actuó con la ayuda de cómplices, quienes abordaron a la víctima en el poblado de San Lorenzo Tlalmimilolpan, en Teotihuacán, mientras éste se dirigía al domicilio de uno de sus amigos. Luego de someterlo, subieron al joven a un vehículo compacto marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco. La situación jurídica de Martín Domingo, n., será determinada por un juez, mientras es retenido en el centro penitenciario y de reinserción social de Otumba. Sin embargo, la FGM señaló en un comunicado que debe considerarse como inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.